¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a otro juego de Roblox en André, si hace Gamer, yo soy André Y estoy aquí con las Sparkleys, vamos a jugar el juego del calamar Así que tenemos, se podría decir, tres posibilidades de ganar en lugar de una, chicos y chicas Porque si ganan una de las Sparkleys, pues ya ganamos aquí en nuestro team ¡Ok! ¡Empezamos! ¡Luz verde, luz roja! Vamos a ver cómo nos va... ¡Ay! ¿Quién me empujó? ¡Empezamos mal! ¡Ah! Hay un bully que no me quiere dejar jugar Chicos y chicas, tenemos problemitas técnicos, pero no se preocupen, nos vamos a pasar de juego Y ahora sí, ahora sí, ahora sí ya empezó ¡Uy! Chicos y chicas, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va ¡Ay! ¿Dónde están las Sparkleys? ¡Se me perdieron las Sparkleys! ¡Ay! Pero no me puedo detener porque todo el mundo ya entró, entraron rapidísimo ¡Ay! Ahí está Sparkle Pink ¡Yay! ¿Dónde está Sparkle Pixie? ¡Ay, Sparkle Pixie! ¡Que no se nos pierda Sparkle Pixie! Ok, primer juego, corremos mientras la luz está verde, nos paramos mientras está roja ¡Andre Lovers! Veo a Sparkle Pixie, pero no veo... ¡Ah no! Sí, ahí ve a Sparkle Pink ¡Allá está casi a la par mía! ¡Uy! Sparkle Pixie ya casi llega ¡Wow! Chicos y chicas, creo que nos apuntamos bien esta vez... ¡Ah! Casi por estar yo distraída casi me quedaba afuera ¡Green Light! ¡Ok! ¡Green Light! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! Chicos y chicas, aquí están las Sparkleys ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Primera victoria! ¡El primer juego! ¡Todo! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ok, Andre Lovers, vamos a ver, nos vamos a preparar para el segundo juego A ver, Sparkle Pink se puso por aquí, por estos camarotes ¿Dónde está Sparkle Pixie? Porque nos tenemos que mantener en un team, chicos y chicas ¡Eso es importante! ¡La solidaridad! ¡Ay! ¡Ya me dejaron! Todo el mundo se fue y me dejaron ahí sola Nadie me avisó que ya iba a empezar el otro juego Ok, vámonos, voy a tener que correr porque... ¡Uy! ¡Andre Lovers! ¡Ya me dejaron atrás! ¡Soy la última! ¡Oh, no! ¡Sparkle Pixie sí me había esperado! Ok, vamos a ver... ¡Ay, no! ¡Cuál galleta agarro! ¡No lo sé, no lo sé! Voy a ver, voy a agarrar esta... ¡Oh, sí! Voy a agarrar esta con Sparkle Pink porque ella siempre le va bien Chicos y chicas, yo creo que no es tan buena idea que todas agarremos la misma Porque, ¿qué tal? ¡Uh! Aquí está Sparkle Pink ya Entonces voy a agarrar esta Porque no creo que sea buena idea que todas agarremos la misma Porque si no, ¿qué tal que... pues nos toque a una súper difícil? Ok, se pasó Esa es la que más le tenía yo miedo ¡Ay, la estrella! Está súper difícil ¡Uh! Debería haberme quedado con Sparkle Pixie, chicos y chicas ¡Le tocó la más fácil! Ok, bueno, tengo que cortar la forma sin quebrar la galleta Vamos a irnos con mucho cuidado Pero eso sí, no podemos durar mucho ¡Oh, no! A Sparkle Pink no le está yendo nada bien con ese círculo ¡Ay, André Lovers! ¡Ay, se me quebró! ¡Se me quebró! Y ya, ya casi, ya casi se acaba el tiempo ¡No! ¡20 segundos! ¡Tengo que apurarme! ¡Tengo que apurarme! ¡No, no, no! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Ya casi 13! ¡13! Pero no puedo quitar la mirada de la galleta ¡Uy! ¡Tengo que apurarme! ¡Ah! ¡Se me quebró! ¡Ah! ¡Se me... ¡Ah! ¡No! ¡No lo logré! Y Sparkle Pink Glittery tampoco Ok, André Lovers No importa, nos queda Sparkle Pixie Por eso les dije yo ¡Qué bueno que ahora somos tres! Porque entonces así tenemos más oportunidad de ganar ¡Uy! Tenemos aquí a los que hacen el juego Ahí, tenemos que echarle porras a Sparkle Pixie ¡Vamos, Sparkle Pixie! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Chicos y chicas, este es el clásico juego de jalar el mecate A ver cuál de los dos grupos logra que el otro grupo se caiga primero ¡Ah! ¡Ganaron! ¡Yay! ¡Ganó el team de Sparkle Pixie! Continuamos en el juego, chicos y chicas ¡Qué bueno! ¡Nos apuntamos bien! ¡Vamos, Sparkle Pixie! ¡Corre, corre, corre! Yo creo que ahora este es el de las canicas ¡Uy! Ese es súper difícil ¡Ay, sí! ¡Es el de las canicas! ¡Ay! Este está súper difícil Tenemos que echarle muchas porras a Sparkle Pixie ¡Vamos, Sparkle Pixie! ¡Tú puedes! Ok, vamos a ver cómo le está yendo a Sparkle Pixie, chicos y chicas Ok, Andro Lovers, tenemos un pequeño problema El chico que le tocó a Sparkle Pink no está jugando No quiere tomar su turno Y entonces Sparkle Pink no puede tampoco Bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver si le dan el gane a Sparkle Pixie Porque no sería justo que los dos perdieran ¡Yay! ¡Sí ganó Sparkle Pixie! Bueno, seguimos en el juego Y la alcancía cada vez se llena más Ok, Andro Lovers Yo creo que este es el del vidrio Este es súper difícil ¡Ay, sí! ¡Es el de los vidrios! Chicos y chicas En el video anterior me caí a la primera yo aquí en el vidrio Y a Sparkle Pixie le está yendo muy bien Ya, ya, yo creo que ya va por la mitad Ok ¡Uy! Chicos y chicas Se va acercando Está, le está yendo muy bien Se va acercando Pero también hay varios ganadores Todavía hay cuatro jugadores que todavía están en el juego Y dice que solo puede ganar uno Entonces no sé qué va a pasar aquí Porque... ¡Uy! Ya le faltan cuatro vidrios nada más a Sparkle Pixie ¡Vamos Sparkle Pixie! ¡Uy! Chicos y chicas ¡Lo logró! ¡Lo logró Sparkle Pixie! ¡Un aplauso! Pero también lo lograron Creo que como cinco más Ok La noche final del juego Vamos a ver qué pasa aquí ¡Ay no! Me puso a ver a otra persona Yo quería ver a Sparkle Pixie Ok Ahí está, ahí está La tenemos ¡Uy! ¿Para qué fue al baño? No lo sé Pero yo... Bueno, algo está haciendo Sparkle Pixie Android Lovers Y yo confío Porque ella es súper pro Como vemos aquí Pues es la única que sigue ahí con vida En los juegos Y... Ya me ganó chicos y chicas Porque yo el de los vidrios No lo pude hacer Me caí Me caí a la primerita Así que aquí tenemos ¡Uy! El juego final Este sí es el clásico juego del calamar Del cual lleva el nombre la serie Android Lovers ¿Qué está pasando aquí? Ya me estoy poniendo nerviosa Porque veo que Sparkle Pixie Como que está confundida No sabe qué hacer ¡No! ¡Ay! Chicos y chicas Eliminaron a Sparkle Pixie Tenía que correr Yo no sé Creo que tenía que meterse En este círculo verde Perdió Bueno, ¿Quién ganaría? Vamos a ver quién ganó Entonces aquí Porque queda un pingüino Y queda... ¿Quién ganó? ¿No dijeron? Bueno chicos y chicas Aún así estuvo súper súper divertido Este juego del calamar ¡No! ¡No! ¡No!